Bueno empezamos con un nuevo video, acabo de echar el loro de la casa Mira que ya no como Una o dos cositas llevo y mira yo como voy a descargar Quiero hacer una entrega especial, vamos pues Bien Yo lo que tengo entendido es hacer una entrega especial, vamos Usted es capaz de morderme los dedos quiero No hombre Puro lagarto El hombre Ya no Bien, bien Vamos a ir por aqui hacer una entrega especial, hola viejonas y viejonas es un gusto saludarlos Por aqui vamos a una misióncita A caminar por estas hermosas calles Con un poquito de sol La verdad es que La familia Cerno nos habia mandado esta bendicion Y Yo tenia unos zapatillos y unos taquitos ahi que habia recolectado Y ahorita vamos a ir a echar una voltecita Llevamos unos juguetillos, unas pelotillas Algo sencillito pero con muchisimo corazon Porque a mi me dio envidia que solo los del plus y los del 4k puedan repartir y yo no Quienes que yo me voy a quedar a pensar Porque aqui tenemos a un amigo que se llama Sebastián Espera la vuelta que lo que vamos a pasar entonces caminemos ligero Si porque este sol no esta ni bien suave que se dijo Esta esta limpia como le ha ido? Con uno grande y todo estaba encima Por que no es amar una suavilla de olotes en el bus para que se le quite? Chucho bobo Chano y la moto pues? Ya la deje en la casa Oye a pie anda pues teniendo moto Ya no se han beneficiado el mismo Cansa usted? Uno se rinde de andar sentado Si eh A aquel dia yo he preguntado a la farmacia por un remedio No tenemos ahorita me dijo Jarabe de morro? Ese se compraron del lindo Si Pero que no es garito no me hizo ni mierda El jarabe de morro? Si Usted es tisico o tallacho? No Pues aqui vamos este A repartir unas cositas para los niños Llevamos de todo porque llevamos Estas son sobrefuntas de almohadas Vamos a dar unas dos por hogar Pues me vendieron de otro jarabe De otro jarabe? Pues ese me hizo alto sexo Crecioso No Si no no voy a almorzar Y después le pregunté Que se acomodaron las taxinas Pero le dame unas taxinas que sean fuertes Ajá Me cansé ya mucha paciencia le hice Le vamos a guardar unas taxinas medio Buenísimas Buenísimas Se con dos Y afuera Afuera Moco afuera Ok Continuamos Vamos llegando al primer destino Después de caminar 6 kilómetros No meja Yo no tengo suegros Gracias Ay no Muy lejos vive Buenísimas 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 No hay nadie Andamos vendiendo Unas pelotas Hola Hola ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Venís? 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 Venga 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 ¿Y la regina? Con brillo Ponga una camisita chula Una camisita chula ¿No vestirte? Te va a bañarte bien ¿Venís ahorita? Ajá Yo dificultaría irme a bañar a usted tan lejos que les queda Vos no te bañaras ¿Ah? No te bañaras Si Este Fíjese que esto que ando yo aquí son Sobre fundas de almohadas No sé si querían unas dos A dos coras las andamos Esos sí que aquí a dos coras pero puedes coger mire En promoción Mire que bonito está Ya guardadas a valen dólaro No pero como somos de la familia dos coras las voy a dar Ya se imagina que le acarranza lo espera usted con el ¿Va? Andamos variedad Mire pura tela Fina No crea que va a haber que esa que le va a despilacharte Ya Y ahorita la cosa es que no aceptamos un no Vaya a sacar el pistol vos luego ¿Bien? Si como ahí está la Glorivella Glorivella andate el pistol vos Con frio andamos mire Y esta es la Glorivella Ya te venimos Va a crear una Glorivella Si Y que ya va sacando la bolsa Ya Ah el billete Trae el día 5 mamá Líperas así Andas aquí yo le Moneda así Si Andas cambio ¿Qué? Usted va a querer una viejo A dos coras hombre Banatas Banatas Estas son las de Lola Y de tu abuela ¿No te gustan de estas? Esa que está ahí Andamos ya tu abuela Venga agarra una a dos Los vamos a ir Te las vamos a dar fiadas Hay para navidad no las pagas No mentiras regalando las andamos Si Que le compre ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Venga venga ¿Qué quieres que le compre? Velonas de estas te gustan Ven y vemos Ahí es a dos por cinco Las andamos a dos por cinco Ven y ves Mami Venga 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 Ah Esta Esta salió a gusto ¿Esa pelota quieres? No tú Densela Colón perra Para decirle a tu mamá Mi bolsillo Este Regina venga para acá Porque si hago nos vamos No te será algo Bueno y bueno Estas pésimo cantas el sueño papá No te pienso el día para dormir Este Y cómelo yo Que mi almohada son esas sobrefundas Si Si Venga ¿A dónde están las otras? Las boladas Aquí está Aquí está Mira Reggie Vaya ¿Qué quiere usted Rubi? Un boladito de estos son de burbuja Pero estos son individuales No crea que hay un paquete aquí Vaya ¿Qué quiere? Un boladito de estos o una pelota? Porque le andamos dando una cosita a cada uno Una pelota Dele una pelota entonces ¿Qué color? Ya Quiere amarilla Quiere morada Quiere roja Agárrala Agárrala Y la Rubi Rubi Regina Venga para acá Bueno y este lejos no de casa Que puchita Y es el dueño Aló buenas tardes Con quien tengo el gusto Y la otra niña Y la niña ¿Qué es el suegro de la Erika? Besata Ah ahorita ¿Qué pasión es? Ya endeudó la alta y dígale Por aquí traemos una pijama para los niños Fíjese que hoy si no tengo tiempo Lo único que a buena hora llamó porque aquí la niña María Esther La niña Vengan pues Vengan pues Y la demás niña Acuérdense Acuérdense Que tenemos que ir a echar otra vuelta León No le quedan estas boladitas a la niña Vengan pues Vengan pues Vengan pues Vienen la niña también ¿Qué quiere usted? ¿Una pelotilla o una burbujita? Madre linda Miren que bonitas están las pelotillas Vengan Vengan Todos están a la verdad Un boladito para uno Hoy sí en la armada Madre linda No, no puedo Hoy no puedo ¿Le gustan las pelotillas? no puede hablar todavía chera tiene que aprender ah que? este? ropa queda esta a usted? este ella quiere ropa le queda porque es penosa bien le queda la verdad que color de bocada para que le haya dado una color distinta de estas amarillas ah amarillas para que no se la revuelvan ahí suerte le cale quien? el que la pinche con muchísimo cariño gracias mire? esta bonita? si? si porque queda morada agársela pues mi amor ayúsela a la base vaya a este este le queda verdad? vamos a ver si ando otro aquí venga se voltea a la niña camisita para él para él si no ando porque como aquí sale ropa de todos los colores le queda? venga va traigala niña chula traigala porque ella va a ser la suerteada vaya otro suertecito a usted lo va a tener póngase macizo viejo ya es donde va la camisa esta camisita ya le queda grande esta camisita ya le queda grande esta camisita ya le queda grande vamos a ver si hay una camisa para no para Jason solo camisita grande y la ropita para las niñas pequeñas y esa ahí era este ya hay ahí solo camisitas para varón a ver si si a ver si 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 que calor hay mucha si solo eso ya me voy a hervir ya me voy a hervir ya me voy a hervir vamos a ver hay otra para acá esta camisita casi le queda le queda a la niña le vamos a dar esta ropa porque a la niña nunca le hemos dado venga para acá niña no le vaya a quitar Jason y ya está le queda no hombre si solo ella va a ser la premiada ¿le queda? ¿le queda? ¿pasarrillo? brinca charco brinca charco yo que para que vayan a la coquera pero a quien le queda a usted no le va a dar permiso tío Julio que lo use mire ahí le queda a usted vaya ahí si ropita para Jason hoy le quedamos mal porque no no este no viene solo camisitas para grandes y para Christopher no se puede porque no es que Christopher le queda vaya entonces creo que aquí anda una chacleta jurada no pero no le queda nada niña a ver una chiquita hemos cumplido con la labor por favor no 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 le queda nada ah pues no 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 le queda hasta muy grande ella es temprana le queda a la regina le queda a la regina a ver traiga el pie no bien yo también traiga el pie no importa que haya sucia y el otro pon la otra sucia tanto yo que la pueda y con medir de una piedra nada oye la gran polla le sale las marmadas no no le queda nada vaya este agarre unas dos sobrejuntas de almohada ven afuera aquí hay no agarre dos aprovechando que viene esa franza porque vean y vos cuánto vas a querer pues Gloria y vea salir pues niña tal vez te haya algo para vos me paro el debate me paro el debate usted me ha votado chero que ella mierda usted solo se cayó la calzoneta la calzoneta que va a quedar me pone a mi mira la calzoneta blanca cheo hoy me tiene que venir a lavar la ropa ve Gloria y ve no te quedan estos zapatos mira Gloria y ve dice quieto vení que pasa Carranza con Gloria y ve bueno me voy entonces no quiere entonces ahí para enfocar ya tú puedes enfocar mía si este me loco no me caña agarrele una sobrefunda al arriba también tengo pelotas para la ropa también dijo el cabrón dijo el cabrón esta muy grande ya para que entrenes bueno entonces ahí quedamos ya está contento chulo haganle así ve de aquí en adelante me tienes que decir tío a mí pues yo que allí vamos a salir mañana ay a mañana vení y me diste los los caballeros a los alipejos mira porque nosotros tenemos que seguir caminando ella es tímida dice ay bueno todos modos pues no ha sido un gusto haber venido vaya Carranza usted no quiere me dice alguna camisa no no hombre una venga me dice mire que andamos camisas normales para caballeros eso es muy bueno espera a ver si le van a quedar comprarle una que tenga florita rosada esa esa póngale a ver si como que no me va a quedar no si no sí sal abran La talla de NICE le queda de agua ya y la tejer le queda bien ni si le hacen aquella ganeada de de acuantú de la tawa si ella le decía agarrarlo y no soltarlo si bueno entonces este no soltarlo nos vamos ir yendo nosotros muchísimas gracias miralo Oliver para que no te asolías, esta camisa está bien bonita entonces nosotros nos vamos vaya de nada chulita, nosotros vamos a seguir con la venta gracias le iba a decir yo la bendición vaya chulo, de nada bueno y los malos que a mi me dejan mucho yo vio que a Elipen no le da tocando el bulto es que ella andaba el bulto de la Elena es que ella le llevaba contado ella es con la Elena que viene a negociar bueno alumna, nos seguimos viendo para el siguiente video entonces para el siguiente video seguimos para el siguiente video pero ahorita para donde vamos? donde Elena e Israel vámonos